El Tribunal Superior de Malasia liberó este 11 de marzo a Siti Aizya, la mujer indonesia acusada del asesinato de Kim Jong-nam, hermanastro del líder norcoreano Kim Yo-hun, y quien falleció el 13 de febrero de 2017 tras ser atacado en el rostro con el agente nervioso BX. El juez Datuk Azmi Arifin otorgó a Siti Aizya la liberación después de que la fiscalía dirigida por Muhammad Iskandar Hamad retirara el cargo de asesinato contra ella en virtud de la sección 254 del Código de Procedimiento Penal. Aizya, la vietnamita Dong Ding Hong y cuatro hombres, quienes todavía están prófugos, han sido acusados por las autoridades malayas del asesinato del medio hermano del líder norcoreano, ocurrido el 13 de febrero de 2017 en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Kim Jong-nam falleció luego de que las dos mujeres le rociaron el rostro con el agente neurótico BX, una versión del gasarín, en la sala de espera de la terminal del aeropuerto, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Macao con un pasaporte con el nombre de Kim Chor. Notimex.